bienvenidos a este nuevo vídeo inventando caminos, salimos de Gobernador Gregores y vamos a tres lagos pasando por los famosos 73 matitos pero en el medio queremos rodear el lago Cardiel este hermoso lago que ya nos dijeron que es complicado rodearlo así que hacemos unos 20 kilómetros de asfalto hasta la entrada del lago Cardiel y ahí entramos este es el cerro puntudo hay un vídeo más viejo del grupo que lo estemos sobrevolando con el drone ¡Gracias! la ruta provincial 29 viene a ser esta de la provincia de Santa Cruz Claro ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La historia cuenta que allá por el año 40, 1940 40 el señor cardiel piloteaba una avioneta que llevaba peces trucha y salmones a tierra del fuego tuvo algún desperfecto en un avión algo que resolvió vaciar la pesada carga y bueno lo más cerca en otro fue el lago cardiel para no desperdiciar los peces así que este vacío la carga en el lago cardiel que más tarde el lago que se varía su nombre eso es lo que busquen en internet y de ahí están los peces que hay acá en el lago cardiel acá la ruta 29 se aleja del lago se pone dejamos de ver el lago se pone pedregosa de la parte más tensa digamos más aburrida después nos reencontramos nuevamente con el vistoso lago cardiel y 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 ¡Gracias! 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 El lago Cardiel mide unos 20 kilómetros de diámetro, 22 en algunas partes, o sea, más grande que toda la capital federal. ¡Gracias! 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 Bueno, acá indica los mapas que la 29 cruzaría el río, pero bueno, estuve instanteando todo, pero estaba, no, estaba bastante crecido. Y ahora, un mes, estaba bastante lembrado, pero así había, ya está muerto. Pero se entró en ese año porque la ciudad estaba estaba cerca. Ya está colocada en ese lugar, porque creo que se esté muy simpulada. ¡Gracias! Uno no que crece una aheadñada. Arretamente unas flujas que están en esa dirección de mailing Divine Miacia Gracias por ver el video. Bueno, este es el río Cardiel, que da esa vuelta ahí, más adelante había un traque cuatro kilómetros más río arriba, nos indicaba que se podía pasar, bueno, fuimos hasta ahí, pero como se ve, era lo mismo, igualmente más tarde nos dijeron que aunque hubiésemos logrado pasar el camino, es bastante áspero, así que en algún futuro, quién sabe, quizás entremos desde el otro lado del lago hasta donde se pueda, ¿no? Bueno, sí, ahí está mucho más profundo ahí para adelante, donde corre más está más profundo. No, volvé, Mauri. ¿Volví, Mauri? Sí. Listo, por ahí pasa por un cambio, vamos, viste más. No, volvé, Mauri. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá en este puesto de estancia abandonado que está justo en la desembocadura del río Cardiel, en el lago Cardiel, acá almorzamos. Bueno, vamos a explicar en el mapa lo que hicimos. Salimos de Gobernador Gregores, el lago Cardiel, entramos por acá, por acá está el Galpón de los Pescadores, Cerro Puntudo, esta parte es la más aburrida porque perdemos de vista el lago, se va lento, es pedregosa, acá ya se pone nuevamente lindo. Vamos costeando el lago, y acá nos encontramos el río Cardiel, este vadeo, el primer vadeo que intentamos hacer, que estaba complicado, no se podía, después nos fuimos a este otro, acá, que había un track que marcaba un camino por ahí, pero tampoco se pudo, estaba bastante profundo, y en esta oportunidad, con un solo vehículo, no se podía arriesgar, pero aparte estaba, por más que fuéramos varios, no se podía. Y después nos vinimos acá, le hice un bocaduro al río Cardiel, acá fue donde comimos la picadita, acá, que está, el puesto está abandonado. Bueno, después hubo que volver todo para atrás, por el mismo camino, todo para atrás, todo, agarramos la cuarenta, los setenta y tres malditos, que de malditos no tiene nada, y bueno, alguna vez entraríamos por este lado, a ver hasta donde se puede, nos dijeron que no era fácil aparte. Y estos setenta y tres malditos, es ripio común y corriente, no tiene ninguno secreto. Este, para cualquiera que conoce el ripio, no le va a hacer, asustar esto. Acá entre el lago, nos fuimos a, a la piedra pala, que está por acá. Bueno, después tuvimos que desandar, todo el camino hacia atrás, este, tomamos nuevamente la cuarenta, los setenta y tres malditos, que de malditos no tiene nada, son setenta y tres kilómetros de ripio, común y corriente. y antes de llegar a, a tres lagos, nos desviamos a la izquierda, para ir nuevamente a la piedra pala, y el hotel piedra pala, que está abandonado. Y bueno, mañana, o sea, en el próximo vídeo, iremos al lago San Martín, ese sí que va a estar bueno, no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!